El Gremio Artístico Colombiano viene desarrollando unos espacios muy interesantes de 40 años hacia acá, el trabajo individual de tantos líderes a nivel nacional, todos con la misma inquietud de hacer visible no solamente las problemáticas de un gran sector de hombres y mujeres que desde las prácticas artísticas hacemos país, ha hecho que nos busquemos unificando criterios, consensuando, unifiquemos un discurso que permita que Colombia se evidencie al interno y al externo de sus fronteras como un país con una problemática social sensible, sensible de hombres y mujeres que tenemos prácticas artísticas como nuestro proyecto de vida. Durante muchos años hemos intentado que Colombia tenga una ley del artista sólida que cobije a todas las áreas artísticas y igualmente a tantos trabajadores de las disciplinas afines al desarrollo. En el año 85 se logró una ley, un trabajo muy juicioso de Jesús Rincón, Adlan Caicedo y un grupo de personajes de ese entonces, yo estaba ahí haciendo filitas y infortunadamente con el tiempo de esa ley se cayó el Fondo de Seguridad Social, quedó la tarjeta profesional de artista que hasta hace tres, casi cuatro años derogó el consejo asesor que la otorga, no quiere decir que quienes la tienen no sea válida. Un tema de mucha sensibilidad porque era un reconocimiento de un logro gremial. Entonces uno empieza a mirar que definitivamente estos caminos culturales de la patria no deben ser solamente apoyados por el aplauso y por el reconocimiento momentáneo que el mismo Estado le dé al artista, ya sea porque ha fallecido o porque tenga un éxito temporal, sino que necesitamos que haya un reconocimiento más permanente, más perenne, más efectivo para los tiempos que vamos viviendo, en estos tiempos en que estamos en procesos de búsqueda de paz, en estos tiempos en que los procesos sensibilizadores en los artistas generan como un espacio vigente de participación protagónica. Mira uno que hay que mirarnos al interno y al externo. Entonces los artistas nos estamos organizando, estamos reuniéndonos líderes, estamos trabajando en este momento, llevamos a cuestas una gran responsabilidad y es que estamos construyendo gremialmente el borrador de un proyecto de ley del artista colombiano que va a ser radicado ante el Congreso de la República y que esperamos que sea ley general de la República, una ley sólida, construida desde las bases del mismo gremio, pero pensando en el gremio y pensando en el país, pensando en ese gran patrimonio cultural de la patria creada por hombres y mujeres, pero también pensando que este es un país hermoso, es un gran vividero en donde todos tenemos que trabajar y aportarle al país desde todas esas ópticas. Estamos pensando en nuestros artistas mayores, estamos pensando en que también hay que darle un reconocimiento también a tantos hombres y mujeres que han construido patria y que después de cierta edad pasan a estar a un segundo o tercer nivel, también estamos pensando en ellos, estamos uniéndonos. Es más, la generación mía ya va para adulto mayor que se las pela y eso es una realidad que tenemos que vivir, igualmente abriendo caminos para los nuevos. Entonces estamos también trabajando proyectos para las personas mayores desde el sentir artístico, social y cultural de los dos campos. Estamos pensando en nuestras mujeres, estamos pensando en tantas mujeres que hacen cultura y tantas mujeres trabajadoras de todas las disciplinas afines, que son un caudal hermoso, grande, un caudal de mujeres que hacen de la práctica artística su quehacer de vida, pero que igualmente son madres, son trabajadoras, son esposas. Entonces estamos pensando en nosotras, estamos creando un programa desde la Federación Unión Nacional de Organizaciones Artísticas 1A, que en este momento cuenta con más de 24 mil artistas censados a nivel nacional, en este momento en etapa de carnitización. Y hemos creado un programa que se llama Mujer Arte. Identificando, no es un programa sexista, es un programa de integración, de reconocimiento del trabajo de las mujeres, lógicamente en un trabajo mancomunado con los hombres. Estamos pensando en un censo poblacional artístico, estamos pensando en muchas cosas y cuando digo estamos pensando es porque lo que les comentaba desde un comienzo, uniendo fuerzas, uniendo voluntades, hombres y mujeres que venimos trabajando en lo mismo. Entonces, ¿para qué trabajar de manera individual? Esto es de trabajo colectivo. En ese orden de ideas surgen proyectos, surgen cosas, surgen planes interesantes y ahí sí, permítanme, les hablo a nombre de la Federación Unión Nacional de Organizaciones Artísticas, un proyecto que tiene vida jurídica hace ya cuatro años larguitos, en donde nos unimos hombres y mujeres pensando en que esto no era de trabajarlo en solitario y que teníamos que unir las fuerzas, trabajar mancomunadamente. No solamente quienes conformáramos la federación, también un reconocimiento a otras organizaciones que estaban circulando en el medio para que trabajáramos juntos y se creó la federación. En este momento contamos con la credibilidad de mucha gente, con un buen nivel de interlocución ante el Estado, con un nivel de interlocución internacional interesante. Hacemos parte de la Federación Internacional de Músicos, la FIM, quien ha creído en nosotros el año pasado, en el año 2015, estuvo aquí en Colombia, su secretario general, el maestro Benoit Machuel, y su vicepresidenta para América Latina, Débora Chey, que es a su vez presidenta de los sindicatos de músicos de Brasil. Y hemos hecho un trabajo muy bonito y nos inventamos el cuento más quijotesco, más hermoso y más comprometido que se llama El Año de la Música, que arranca en el 2017 y va en dos años, 2017 y 2018, para un trabajo desde Colombia para el mundo, en donde vamos a evidenciar no solamente el desarrollo musical y el patrimonio musical de Colombia en todos sus formatos, en todas sus expresiones, sino que vamos a tener un resurgir y un reconocimiento de hombres y mujeres que a través de todos sus procesos han construido ese patrimonio y los que seguirán construyéndolo, trabajando y reconociendo que en otros países también se hace trabajo y que hablamos el lenguaje universal de la música y que a través de ese lenguaje recogemos también las diferentes prácticas artísticas, porque aquí no hablamos solamente de músicos, hablamos de artistas, hablamos de esa gran responsabilidad y ese derecho hermoso que nos ha dado el gran creador para que seamos artistas y podamos a través de ello hacer algo maravilloso, que es generar conciencia y aportar con nuestro granito de arena creador a la creación y al fomento de los pueblos. Entonces vamos a hacer el año de la música, es un reto gigante en donde los invito para que ustedes, yo y cuantos creamos que Colombia es un país maravillosamente rico en su gente, en su cultura, en sus artes, en su biodiversidad, mejor dicho somos ricos absolutamente en todos. Le apuntemos desde el quehacer de lo que hacemos nosotros para que esa palabrita llamada paz se fortalezca desde lo que sabemos hacer. Entonces va a ser prácticamente dos años de un trabajo arduo que queremos posicionar y que no solamente haremos el gremio, lo haremos con el Ministerio de Cultura, con las secretarías, con todos los que crean que Colombia es un país grande y que puede trabajar aunado con otros países del mundo en ese mismo interés. Son muchas cosas que yo quisiera contarles. Tenemos nuestra federación, está en Bogotá la sede principal, estamos en este momento en ocho ciudades del país, trabajándolo con las uñas, no tenemos subvención del Estado, el esfuerzo de los líderes, hemos abierto sedes, muchas veces con el esfuerzo del mismo líder, prestando su casa, prestando una oficina, un amigo, en fin, para nosotros poder como sostener un proyecto que tiene un plan de gestión de vivienda, que se llama Plan de Gestión de Vivienda Mi Casa, con el cual aspiramos que desde el Estado se genere un gran plan de vivienda para artistas llamado Ciudadera Los Artistas, que no es que nos lo hayamos inventado. Esto ha sido un sueño los artistas hace muchos años, pero nosotros hemos recogido esas banderas porque es que o trabajamos y nos mancomunamos y jalonamos un proceso o nos quedamos quietos. No es la idea, la idea es trabajar. Quienes quieran tener contacto con la Federación Unión Nacional de Organizaciones Artísticas pueden hacerlo a través del siguiente correo, democracia1a.gmail.com S1A es con letras, democracia1a.gmail.com Manden todas sus inquietudes, participen, aquí nos reconocemos lo que estamos haciendo, trabajamos mancomunadamente artistas y trabajadores de las artes. ¿Por qué? Porque es que el problema aquí no es que lo que haga una sola persona, aquí el valor es que lo hacemos entre todos. Construimos y formamos un mejor país a través de lo que nosotros hacemos. Yo le agradezco inmensamente al maestro Manuel Antonio Rodríguez, nuestro querido Mañe, un hombre gestor echado para adelante que ha impulsado un gran proyecto desde Bogotá con una gran credibilidad, una persona que ha jalón a unos procesos maravillosos que queremos junto con él seguirlos haciendo en Bogotá y en el país por esta maravillosa oportunidad que me brinda. Yo soy su amiga Sandra Milena, cantante, compositora, psicóloga, de todo un poco loca, enamorada, mejor dicho, yo adoro mi gremio, lo quiero más que hijo, pienso que al igual que yo hay una cantidad de locos enamorados por el arte, que podemos trabajar juntos, trabajemos juntos, hagamos patria, crezcamos este país tan hermoso que tenemos, echemosle ganas y entre todos y todas vamos a hacer que Colombia ocupe el lugar que merece cada día más. Construyamos patria, compañeros, pensemos en nosotros como artistas y pensemos en este gran país que cada día tiene que ser más grande. Busquemos esa paz, armonicemos los conceptos, no peleemos. ¿Para qué? La vida es corta, hay que meterle ganas y echarle ganas y si a los artistas la manera de hacerlos a través de nuestro quehacer lo hacemos, pero si tú no eres artista hazlo desde el pedacito que te ha correspondido en la sociedad para que hagamos de Colombia y del mundo el mejor vividero en donde podemos vivir cómodamente así seamos niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. O sea, vale la pena. Un abrazo para ustedes, Bogotá, la dirección de la federación es calle 45, 19, 19, tercer piso. Ahí tenemos una guardilla que huele a arte, que huele a amor, que huele a cariño. Allí te puedes pasar entre 2 a 7 de la noche, nos tomamos un cafecito y hablamos de arte, hablamos de paz y construimos. Son bienvenidos todas y todas. Gracias mi maña por la oportunidad. Muchas gracias. Es importante contarles que para este año, teniendo la cercanía que octubre es el mes del artista colombiano, reconocido por la ley 881 de 2004, que entre otras nos respeta, y noviembre celebra la fiesta de nosotros los músicos, Santa Cecilia y la 1A ha liderado un proceso para que sea noviembre el mes de la música. Entonces hemos fusionado tanto un mes con el otro y vamos a celebrar del 28 de noviembre al 1 de diciembre de este año, la Semana del Artista Colombiano, en donde vamos a hablar de instalación de agenda programática, del año de la música, de cómo vamos con el plan de gestión de vivienda, de nuestra alianza con el Sena, del programa Mujer Arte, de todos los temas habidos y por hacer que nos competen en toda esta agenda que tenemos tan fuerte. Entonces la vamos a celebrar en Casa del Valle, están cordialmente invitados. La Casa del Valle queda ubicada en la calle 34, número 550, de 2 de la tarde a 7 de la noche los recibimos con los brazos abiertos y con el corazón hinchido de orgullo y de cariño, porque es una semana donde vamos a hablar del arte, nos vamos a sentar con el Ministerio de Cultura, nos vamos a sentar con organismos nacionales e internacionales a armonizar agendas y porque esto es un tema serio que estamos trabajando con un gran compromiso en donde traemos artistas y líderes de diferentes ciudades del país y donde Bogotá pues ocupa un lugar estratégico porque esta es una actividad organizada por el mismo gremio y agradecemos profundamente a la Casa del Valle ese apoyo que ha dispensado a cada una de las actividades culturales de la Unión Nacional de Organizaciones Artísticas. Así que les esperemos, ustedes nos necesitan invitación más que estar ahí, que ahí los vamos a atender con mucho cariño y a recibir todos sus aportes porque acuérdense que esto es construcción absolutamente de todos. No lo olviden, entonces ahí los esperamos. Un abrazo.